De nuevo con ustedes aquí en Conto de Pensini por Glovisión. Bueno, tenemos un invitado especial, Luis Pedro España, él vive en Margarita. Y de verdad que tenía muchas ganas de hablar con él desde hace mucho tiempo, él es sociólogo y profesor del UCAP, y es de las personas que han estudiado con más seriedad y desde hace mucho tiempo, repito, el tema de la pobreza en Venezuela. Son cifras, son indicadores económicos que él puede revelar para nosotros cómo están las cosas, pero para nadie, bueno, nadie puede esconder lo que sucede en Venezuela. Hoy vino un diputado de España y dijo, bueno, uno en la calle ve y ve las fotografías, pero lo está viendo en persona. Luis Pedro, quería saber cuál era tu opinión en este momento, agradecerte mucho que estés aquí esta tarde con nosotros. No, gracias a ti, Pedro. Bueno, en primer lugar, por supuesto, lo que hemos vivido en 2014, 15 y ahora en 2016, digamos que es una contracción económica que tiene una consecuencia social que de verdad no tenemos precedente. Nosotros hemos tenido distintos episodios de aumentos de la pobreza, como fue en el ajuste económico del año 89, después en las crisis institucionales del año 92, digamos en la agenda Venezuela del 96, en el propio intento de golpe de Estado y el paro en el 2002, 2003. Pero en todos esos episodios, digamos que la pobreza, que nosotros llamamos coyuntural, es decir, las crisis de ingreso que hemos tenido, son unas crisis de ingreso que han llevado a más o menos un 60% de los hogares a tener dificultades para cubrir sus necesidades. Pero lo que hemos vivido en este 2015, el año pasado y en este 2016, nos ha llevado a cifras realmente de récord. Estamos hablando de cerca del 73% de los hogares con dificultades para satisfacer sus necesidades desde el punto de vista del ingreso. Ahí siempre hay que decir que ese 73%, poco más de la mitad, son, digamos, pobres recientes. Es decir, son personas que si a la economía le fuera bien, a ellos también le fuera bien. Eso de alguna manera es una buena noticia. O dice, bueno, si el aparato productivo venezolano se recuperara, si comenzáramos a crecer, pues entonces nuestros índices se redujeran con alguna rapidez. Pero la pregunta es cuándo va a ocurrir eso, porque si eso no ocurre con alguna prontitud, pues entonces los hogares comienzan a tomar decisiones. No porque sean, digamos, faltos de conciencia, ni mucho menos, sino que es un ajuste que hacen los hogares a la caída del ingreso. ¿Y cuál es el ajuste que hacen? Bueno, el primer ajuste es reducir el consumo. Claro. Y en algunos... ¿Y qué es lo que escogen para reducir? Bueno, por supuesto, la reducción del consumo es por tramos, ¿no? Comienza por lo menos por lo más suntuoso y, bueno, y después comienzas a llegar a cosas realmente esenciales. ¿Están dejando los niños ir al colegio por los gastos de... Claro, eso es como el segundo tramo. O sea, el segundo tramo es lo primero es la reducción del consumo, pero después tienes que tratar de defender el ingreso familiar. Y una de las formas de defender el ingreso familiar es que, bueno, los jóvenes comienzan a dejar la escuela. Es decir, cuando su costo de oportunidad comienza a ser alto, que eso va a partir, sobre todo en el caso de los varones, más allá de los 15, 16 años, pues entonces la casa dice, bueno, mijo, tienes que ayudar. Y de algún lugar es, qué sé yo, ponte de caletero con tu tío que es transportista o cualquier otra cosa. Esa decisión es una decisión que ancla en la pobreza. Porque, por supuesto, cuando usted saca a un muchacho de manera temprana al mercado de trabajo, pues los estás empobreciendo de manera estructural. Claro, fíjate que ayer se vieron las cifras del Sendas y dice que se necesitan 16 salarios mínimos para cubrir solamente la canasta alimentaria. Tú que manejas cifras también, ¿tienes algunos resultados así como ese? Sí. A ver, yo creo que las cestas que se utilizan para contabilizar pobreza son distintas a las cestas que se necesitan, digamos, para discutir un contacto colectivo, para ver cuánto hay que compensar a la población. ¿Por qué? ¿Y por qué son diferentes? Bueno, porque cuando calculamos pobreza siempre hablamos de mínimos, ¿sí? Y los mínimos no son necesariamente con los que usted vive, ¿no? Entonces, son como dos medidas diferentes. ¿Y tienes esa medida de mínimo? Sí, los medidas de mínimo son, normalmente, lo que se utilizan son los que son canastas normativas. Ok. Con las canastas normativas, para poner un ejemplo a la gente para que nos entienda, si usted ha tenido que ir alguna vez a un nutricionista, ¿verdad? El nutricionista le dice, mire, coma esto, que usted eso son 2.200 calorías y usted con eso vive. Bueno, cualquiera que haya ido para donde un nutricionista haya hecho esa dieta, sabe que con esas 2.500 calorías lo que hace es morirse de hambre. Bien, bueno. Por eso pierde peso. Claro, y por eso se muere de hambre. Entonces, claro, es normativo, no es, digámoslo. Y en este caso, ¿dos, tres salarios mínimos? No, por supuesto, ya se rezagó. Yo creo que el gobierno nacional siempre trató de que el salario mínimo se acercara al costo de la canasta normativa. Pero a la carrera de la inflación no la gana nadie y entonces estamos más o menos como 60% por debajo. O sea, que podemos estar cerca de dos canastas para llegar a la alimentaria, a la alimentaria normativa. La alimentaria normativa debe andar por el orden más o menos de los 23.000, 24.000 bolívares. Otra vez, el que nos está escuchando dice, con 23.000 bolívares nadie come. Y menos un grupo familiar de cuatro. Pero otra vez, estamos hablando de mínimos, no estamos hablando de lo que debe ser. Entonces, las canastas del Senda son más bien lo que debe ser. ¿Son los máximos de los tres? Exacto. ¿Se entiende perfectamente lo que es? Por un tema de análisis. Bueno, de hecho, mucha gente vive con dos, tres salarios y hace lo imposible, pero están subsistiendo. Claro, pero ese es el ingreso familiar. Pero el ingreso medio en Venezuela, el salario medio en Venezuela es igual al salario mínimo. Y eso es producto de que, una política que yo creo que es errada, es tratar de indexar el salario mínimo. Cuando tú indexas el salario mínimo, pues entonces el trabajo pierde competitividad. Pues entonces no hay forma de diferenciar los buenos trabajadores de los malos trabajadores. Generas unas distorsiones en el mercado laboral tremendo. Y se iguala además la curva. Porque el que era mejor, el que era supervisor, están igual que el de abajo. Exactamente. Y eso, por supuesto, es una medida que atenta contra la productividad dentro de la empresa. Pero digamos que esa es una de las distorsiones más pequeñas que tenemos, comparada con las distorsiones de precios que tenemos y comparado con los inmensos problemas, digamos, de crecimiento económico y de estancamiento económico. Porque yo creo que los venezolanos se preocupan mucho y las encuestas de opinión dicen eso. Hay un problema de escasez muy severo, ¿verdad? Y es casi que el primer problema nacional, junto con la inflación, ha desplazado desde hace rato al tema de la seguridad. Pero yo creo que el próximo problema que tenemos en puerta es la parálisis económica. O sea, cuando usted ve que de las principales empresas, digamos, no menciona ninguna en particular, dice que están parándose porque sencillamente no tienen insumos. O sea, las empresas que se paran porque no tienen azúcar, empresas que se paran porque no tienen harina, nosotros vamos a una situación de parálisis. Y eso es una situación que, como la escasez, tampoco la habíamos vivido. Claro, Luis P. Espanas, estamos conversando con Luis Pedro España, sociólogo y profesor de Look Up, arroba Luis P. Espanas, para que lo puedan seguir también en Twitter, hagan también sus preguntas y nos retuiteen también a nosotros aquí siguen con Tobio Pensini y también arroba Pepensini. Luis Pedro, dejamos una pregunta al aire sobre este aumento que hemos visto de violencia por comida, que entran dentro de, bueno, camiones, no puedo usar la palabra por cuestiones legales, y entran entonces en comercio y sacan todo. También vemos ahora que venezolanos van a basureros y entonces es trending topic todos los días. Sí. Bueno, obviamente hay una situación muy dramática y de mucha desesperación. Hay mucha desesperación porque, bueno, los productos más esenciales, básicamente lo que tiene que ver con harina, arroz, granos, bueno, y la proteína fundamental, digamos, al consumo más masivo que es el pollo, pues bueno, no se consigue. Y hay un grueso importante en la población, que yo me atrevería a decir que es más del 60%, podría ser el 70% que si no come a precio controlado, Pedro, no come. Así de simple. Entonces, claro, todos los días las personas inactivas del hogar, es decir, las que no están trabajando, y eso a veces incluye a población escolar, ¿verdad?, sobre todo los jóvenes, pues tienen que salir a una suerte de casa y recolección. Y en esa casa y recolección, si tú no consigues algo para llevar a la casa, sea un paquete de harina, sea un paquete de arroz, sea algo con que comer, pues sencillamente digamos que se pone cuesta arriba. Entonces, eso es lo que genera esas desesperaciones, eso es lo que genera la violencia, eso es lo que genera esas escenas tan crudas de registrar basuras, etcétera. Entonces, todo eso es, bueno, es consecuencia de este proceso, digamos, de escasez. Y es algo que el país lo puede superar. Yo creo que eso es uno de los que hay que tener en cuenta. Ya vamos ahí, Luis Pedro, pero me enseñaron hoy algunos de los productos que se están consiguiendo. ¿Cómo se sabe cuál es la calidad que se está dando ahí? Porque nos dijeron, por ejemplo, una leche que venden como leche entera, leche completa, pero en la parte de atrás dice que no tiene calcio. En otros casos dan una harina pan, perdón, una harina de maíz que no es de la calidad de otra. ¿Cómo se controla eso el venezolano? Bueno, porque es que el tema de la escasez ha hecho que la calidad evidentemente pasa por descontado. Ya la calidad no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Porque estamos casi que a nivel de subsistencia y, por supuesto, los otros dos componentes del consumo, que es la variedad todavía menos, pues, ¿no? Entonces, diferentes tipos de leche, etcétera. Olvídese, la leche que haya y fuera. Hay unos, digamos, unas anécdotas con cosas como, por ejemplo, comida para, como el arroz picado, por ejemplo, que es comida, digamos, más bien para animales y entonces hay algunos temas ahí de gente que se ha intoxicado, etcétera. O sea, tenemos todas las consecuencias de lo que es no solamente un consumo de alimento que se ha reducido, sino también un consumo de alimento que ha perdido calidad y que ha perdido variedad. Bueno, una de las cosas más importantes, de hecho, nadie se le puede ganar la carrera a la inflación, sobre todo cuando es un proceso de superinflación. Pero, bueno, sociólogo y profesor Olucap, ¿qué soluciones aportas? ¿Qué puedes decirle al venezolano, al gobierno? ¿Cómo salimos de esto? Sí, esto tiene salida, o sea, por supuesto que tiene salida, los distintos países de América Latina han pasado por cosas similares, el caso del Perú a finales de los 80, el caso de Brasil, el caso de Bolivia, referirnos a lo exitoso, porque Chile es la reina, digamos, del éxito, pero países, digamos, como Bolivia, por ejemplo, que las reformas del 87, en el caso de Paz Extensor, que fueron unas reformas muy duras, las reformas de la época de Fujimori con Perú, y Perú es el país que más crece de América Latina. Y, bueno, lo primero es que hay que deslastrarse de ciertas cargas, digamos, dogmáticas o ideológicas, que yo creo que tienen amarrada al gobierno. O sea, hay un tema de financiamiento. ¿Una ideología es lo que está amarrado a la toma de decisiones? Yo sí creo que no. Hay un peso muy importante de que hay temas que no se pueden tocar. Entonces, Venezuela necesita financiamiento, o sea, necesita financiamiento, necesita auxilio financiero, con 21 mil millones de dólares, con 22 mil millones de dólares, que es el ingreso de divisas, sencillamente no alcanza, y el país se va a parar por esa razón. Y entonces, claro, usted tiene que deslastrarse de algunos cuentos, algunos mitos ideológicos. Si usted no se desprende de ellos, pues entonces su margen, sus grados de libertad para las políticas públicas se reduce. Y el otro tema, yo creo que también es, de alguna manera, un lastre quizás no ideológico, sino más bien político, es que usted tiene que contar con los venezolanos. O sea, no es posible que usted salga de esta situación contando nada más con el Estado. Usted tiene que contar con los venezolanos. Y yo no digo el sector privado nada más, porque eso se cae de obviedad, pues, que sea el sector privado, sino es con los venezolanos. Cuando digo los venezolanos, usted tiene que contar con las universidades. ¿Cuál es la peleadera con las universidades? Usted tiene que contar con los gremios, por supuesto que usted tiene que contar con los empresarios. Con los trabajadores, con los sindicatos. Claro, si usted no cuenta con los venezolanos, si usted no le dice a los venezolanos, mire, hermano, aquí o todo o ninguno. Pero eso lo tiene que hacer un gobierno de unidad nacional, eso lo tiene que hacer un gobierno, digamos, de amplitud, un gobierno mucho más pragmático que el tenemos. A mí me encantaría que este gobierno cambiara. Yo creo que no va a cambiar. A mí me encantaría que cambiara. ¿Por qué? Porque nos ahorra sufrimiento. O sea, yo no soy de los que apuesta a... Y ya están en el poder y pueden tomar las decisiones ya. Claro, además, yo no soy de los que juega, digamos, a que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Ni de cerca. Eso es una... Y es que cada vez podríamos estar peor y peor y peor y nunca se puede tocar fondo. No, no, el fondo no existe. El barril sin fondo es lo que más bien existe. Yo creo que si no se toman, digamos, es deslastrarse de esos dogmas, asumir una posición más bien pragmática y la convocatoria al país, tomar al país en serio para salir adelante. Si eso no ocurre, nosotros vamos a seguir empeorando. Y esto es lo que va a conducir de una manera u otra, y ojalá sea pacífica y democrática, evidentemente va a ser un cambio político. Una reflexión final, Luis Pedro, porque ya nos queda un minuto solamente. No sé si leíste los artículos de Economist y de Financial Times el fin de semana referidos a Venezuela. ¿Alguna reflexión quizás sobre eso? Sí, yo creo que desde fuera, en algunos temas nos ven peor de como estamos, en algunos temas a veces nos ven más suave. O sea, creo que desde el punto de vista, digamos, social no nos ven tan mal como en verdad estamos. Yo estoy realmente muy preocupado con lo que está ocurriendo desde el punto de vista social. Yo entiendo que es mucho más llamativo todo lo que es el tema, bueno, no solamente la crisis económica en su contexto macroeconómico, sino también el tema de derechos humanos. Pero el drama social que está viviendo la familia venezolana, que no tiene ni siquiera cómo expresarse, sino que la forma de expresarse es a través de esas imágenes de unos niñitos recogiendo comida en una basura. Porque los pobres no están sindicalizados, los pobres no tienen voz, y entonces los pobres al no tener voz, pues no se ven tanto. Pero cuando usted ve las cifras, y usted como periodista ve las anécdotas, pues uno se da cuenta de la inmensa crisis que estamos atravesando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Luis Pedro. Y bueno, cualquier información que siempre puedas compartir, muy agradecido. Y bueno, espero que vengas muchas veces más. Siempre te leo y siempre estoy pendiente de todos tus estudios, creo que toda Venezuela también. Muchas gracias. Luis Pedro España, sociólogo y profesor de la UCAP, arroba Luis P. Espana. Y yo me despido a usted aquí en Contro Ipencini por Glovisión, y como siempre les digo, se les quiere. Hasta luego.